La Priseñora, hay algunas pequeñas sugerencias sobre su visita dentro del museo. La Priseñora, hay algunas pequeñas. ¿Está bien? ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Es mujer? No, 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 no. ¿Esta era actriz por noved? Están ya, ya las tiene medias tuñadas. Las que tuvo tuñadas, porque ya pueden. ¿Sabes lo que pasa con el santo? No, este es un macrico de maja Se le suma el pase dentro, en la patachita Nomás le brilla el pelo, ¿no? ¿Se ve bien feo? ¿Se ve tiene esta barra y no? Ah, se vea que se lo muere, ¿no? Es peligroso. El señor estaba aritando en el ajo. Los dolores. Ah, me duele, gracias. ¿Qué? 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 La otra es que dentro del museo... La otra es que dentro del museo... La otra es que dentro del museo... Ah. ¿Qué? Ana María, mujer con vestimenta tradicional de Guanajuato. El museo. Ya tiene un siglo. Pues si me fueron momias... Aparece que murió ayer, tí. ¿Qué? Aparece que murió ayer, tí. ¿Qué, güey? La policía de la noche, no había... ¡Trenza, no! ¿Se ponen todos los de la infancia? ¡Ah, güey! Hasta maniquíos, chica. soy una pidaña jajaja no no y 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 una cara de terror como que gritaba y esa desangrona es como que pelabas los dientes está bien caliente la lengua mira es perdón al papá de su abuelito para donarse un hogar en el panteo sacaron a su abuelito en un pedazo le echaron una bolsa sacaron la caja y es que cuando cuando se llevan a hacer la bolsa y luego no 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 Gracias. 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 Está chiveado y está a los miedos. No, no, la vecina se nos recuerda como a los videos que hacen... Ay, dale por ahí. A los videos que salen que dicen, se dice la leyenda que cuando salen... No, bienvenido doctor. Sean bienvenidos a una nueva historia de las mujeres de Guanajuato. Hoy les presentaremos la triste historia de Juanito. Juanito, era un niño. Juanito, el que se lo... Atizó a su tío. Estamos en el siglo XXI de... No. Estamos en el siglo XXI de todos. Estamos en el siglo XXI, exactamente. Pero mira que garganta tan profunda tiene. Se le cabrá. Uno. No. ¿Qué era esto? Hombre o mujer. Hay que regalarle eso. Hay que regalarle eso. La fe secada. La pata de camilla. Se llama clarita. ¿Pero por qué se le sale a este hueso aquí? ¿De aquí? ¿O por qué será? ¿Por qué se le sale? O ya no, ya no. O ya no, déjame ver. Ah, estará perdiendo. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Te llevo por el lado. Vada por el lado. No, ya no. Lo he sido coronario por su cortante, y la parte baja del tora. ¿Qué lleva muchísimo? Lo que, lo que... lo que originó un hematoma, no fue nada. No, no, no. ¿Ena engatoma? ¿Qué ya no? El hematomaquitón... ¿Hasta la venta a un lado? ¿Y cómo no se vea la cara? ¿Y cómo no se vea la cara? Difícil de creer. ¿Difícil? Ahogado, ¿no? Está en el programa grande. Como que es de lo más feo, ¿no? Pero es de lo más feo, ¿no? No hay nada. La más fea, de chelizó. ¿Está gordita ahí? ¿Está internada viva, hermano? ¿Enterraron viva? ¿Aquí? Ah, está señor. ¿Más nada? Sí. ¿No puede suponer que fue enterrada viva? La posición de sus brazos y las lesiones compresenta la piel de su frente. No puede suponer que fue enterrada viva. Aquí se ha puesto un ataque de catandepsia. que en 1922 confundí a los médicos que les había y que teníamos un fallecimiento en otros momentos de vida esta mujer debió experimentar un curso de descargarse en el rato el sol hecho de encontrarse en uno de los 40 de la mitad de los médicos oscuros y terminó tratada por acabarse de su vida a través del riesgo de compasión y pedido bienvenidos a todos los de bros los de bros da miedo saben hablar así bien chido como que de suspenso algo así donde voy a prender también desde una mesa la gorda me la pones todas las personas mueren pero no todas realmente viven así es yo confirmo ah ya tengo guardarse ahora desde una mesa hasta lo que se ve con una pieza es la única manera de la tierra esta es la única manera extraída de una tumba a nivel del suelo y de las criptas verticales como los de los cuerpos de la distribución y eso comprobar la importancia de la humedad y temperatura por azul o no me fijas si pero me parece mirad diferente verdad que si si más perro si si aquí ya si abran los besos besos boquita piel nomás pero parecen como hilitos todo lo de la carne o de los de los músculos si como es supongo como si pero no más de por si fuera de su grada como es no llama este como es mi 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 wa mi ma mi 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 Yo me iba mucho por la escuela Anita Y Grisenda Cairo Pocupo Chico Chico Hacete Pocupo Chico 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 La canción de... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.